Estamos con Virginia Demo en el festejo de Legalmente Rubia. ¿Cómo viviste incorporarte a este éxito que seguramente era un poco tu sueño? Porque vos ya venías haciendo stand-up. Sí, lo hermoso. Lo viví con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Y bueno, es todo un desafío para mí porque es algo nuevo. ¿Y cómo lo viví? Porque por esto entraste a Gran Hermano. ¿Cómo fue la experiencia de Gran Hermano? No, la pregunta de Gran Hermano fue bárbara. Estoy súper agradecida porque estoy acá gracias a eso. Así que cumplió todas, sobrepasó todas mis expectativas. ¿Y cómo vivís sumarte a esto? Porque vos aparte no cantás, así que estar en un musical para vos debe ser soñado en un clásico de Hollywood además. Por suerte el personaje que me dieron a mí es un personaje de más sketch. Entonces me permite poder hacerlo sin cantar. Yo prácticamente hago alguna, hablo cantando y sale muy lindo. ¿Y cómo viviste que te comparen con Costa cuando vos nada que ver, es completamente distinta, no? No, no, no me hago problema por esto. Eso entiendo. Pero no, no me hago problema. Cada uno es como es y cada uno le da al personaje su impronta. Así que Costa seguramente estuvo muy bien y yo también. Seguramente, y contanos porque va a haber una mesa especial en el Martín Fierro para los ex gran hermanos. Si vas a estar ahí, ¿cómo lo vivís? Yo creo que sí. Todavía no me llegó la invitación, pero me dijeron que sí que voy a estar en la mesa del Martín Fierro. Y bueno, ¿hay alguien que sueñe conocer de ahí? Sí, Susana, Mirta, Tinelli. Ah, verdad. Las grandes figuras del país uno siempre quiere conocer, absolutamente. Tanta gente, tanta gente. Feliz y mucho. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Felicitaciones y a seguir cumpliendo tus sueños y a seguir triunfando. Gracias. 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 Gracias.